y retornamos retornamos al tribunal de la tarde gracias por permanecer con nosotros tal y como le dijimos al principio del espacio ya está con nosotros nuestro invitado de la audiencia de este tribunal de la tarde se trata del licenciado omar méndez lluveres él es el rector del instituto tecnológico tecnológico de las américas itala y para nosotros es un honor un privilegio contar con su presencia vía la plataforma sun omar buenas tardes un placer tenerte aquí en el tribunal bueno el placer es mío estar de nuevo verdad tribunal de la tarde un programa que siempre hemos seguido que hemos asistido en otras ocasiones verdad y claro otra llegada aquí como rector no teníamos el privilegio de volver a estar con ustedes o sea que para mí un honor estar contigo con mirna que está también en el estudio con ustedes que podamos hablar de lo que está haciendo él y está lo que estamos innovando emprendiendo y haciendo por la junta dominicana que tanto necesita este tipo de educación corta técnico superior de dos años y orientado a la tecnología está vía la plataforma mazún la doctora mildred charlotte y allá en el estudio está yo el suero bueno mar siempre particularmente yo he dicho que nosotros aquí en la república dominicana tenemos quizás pudiera sonar un poco un poco verdad excesivo de que tuviésemos muchas universidades y pocos centros tecnológicos de capacitación para que esos esos jóvenes puedan pues hacer cursos técnicos carreras rápidas y puedan encontrar puedan insertarse en el mercado laboral mucho más rápido que lo que está pasando hoy en día en muchos jóvenes salen de las universidades andan pululando con su currículum bajo del brazo pero no encuentran un espacio porque quizás las carreras que han estudiado no no son las que están demandando el mercado en este momento que está haciendo el itla soy un admirador del trabajo que se desarrolla en el itla y si hay posibilidad de extenderse a otras regiones del país vi ahí en san pedro macorís que ya va a haber una extensión allá hay que hablar para que también lo hagan en san jose de ocó a omar buenas tardes un placer bueno bueno placer vuelvo y reitero es mil y como tú bien señala nosotros estamos en un programa ahora de extensiones tomando en cuenta que cuando llegamos acá como rector en el año 2020 el 16 de agosto encontramos una matriculación de apenas tres mil doscientos estudiantes luego de la pandemia sabemos que una decisión universitaria importante alrededor de un 35 40 por ciento según el mes y que es el que regula las instituciones académicas superior y el itra fue la una institución superior técnica superior del sistema académico que no tuvo esa decisión universitaria sino que incrementó su matriculación a un punto que ya tenemos un 38 por ciento de más de la matriculación que en apenas un año y tantos meses cuatro o cinco meses nosotros ya encontramos de 3.200 a 4.600 de los estudiantes que tenemos ya matriculados un incremento importantísimo y obviamente nuestra meta es tener diez mil matriculados para seguir seguir satisfaciendo la necesidad de industria para eso según señala la inauguración de san pedro macorís donde tenemos cinco aulas totalmente modernas y equipada y luego el 18 de febrero tenemos pautado si dios lo quiere poder inaugurar lo que los tres ojos para todo el municipio de los tres ojos y el municipio de santo domingo oeste se beneficien de lo que nuestra oferta académica posteriormente vamos a pasar a abonado lo que ya tenemos las instalaciones vamos a tener las instalaciones también que ya la tenemos en moca igualmente ya tenemos las instalaciones en santiago un local de la lotería nacional dominicana que no lo van a entregar y ya estamos tomando posición y en el sur para lo que para una san juan de la maguana van y se ha dicho todo a entrar a entrar a entrar a entrar a tomar hay cerquita de una sola tensión que teníamos que era la caleta y una extensión corto en santiago con eso nosotros vamos a satisfacer prácticamente parte de la demanda y vamos a poder colocar al alcance de todos los dominicanos en las tres regiones fundamentales que el sur el cibao y el este que también compone el gran santo domingo con eso nosotros vamos a una respuesta a lo que es una educación una educación tecnológica de calidad de corta duración porque no todo el mundo tiene la necesidad de tener un grado cuatro años pero ya con dos años bien en esta casa de estudio pues pueden tener la facilidad de insertarse laboralmente inclusive ganar más que un médico que un abogado una persona que tiene un phd porque hoy en día el mercado o la industria en tecnología no es la república dominicana es el mundo y vemos como desarrolladores con un solo lenguaje de programación que lo aprendieron en seis meses ganan hasta cinco mil y seis mil dólares eso es la 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 realmente la nueva renovación que está dando en la oferta académica como tú señalas y que el presidente de la república luis sabinader ha entendido eso y por eso no está apoyando todas esas inauguraciones que ya empezamos con san pedro es fruto de que el presidente de la república luis sabinader no está impulsando no está ayudando porque esas localidades que no están siendo dotadas vienen por orden e instrucciones del presidente de la república y tú verás como en la república dominicana muchos de sus municipios van a florecer en materia de insensión laboral porque muchos no es que van a conseguir trabajo localmente aunque sigan localmente su provincia porque van a poder desde su casa conectarse a multinacionales de continentes de europa en eeuu de asia centro américa para poder ofertarles sus conocimientos a esas empresas y desde su localidad de su casa poder ganar en dólares y eso va a dinamizar la economía en esos pueblos esto no se va a ver mañana es un producto que se va a ver los resultados después del año vamos a ver cómo esas personas se van a ir insertando y para finalizar ese punto que me pregunta por eso el isla tiene el 93% de sus egresados se insertan laboralmente en la industria y obviamente una marca fuerte en la que está apostando impulsando la presidencia de la república un momento interesante lo que lo que bien usted acaba de plantear hablamos ahora del desafío luego que ese personal que muchos de ellos podrán ser emprendedores ellos mismos sus propios jefes en el sentido de crear programas pero cuál sería el desafío que tiene para generar las herramientas de poder establecer conexiones internacionales tal vez para que esos egresados pues puedan garantizar un espacio para realizar todo y poner en práctica todo lo aprendido en el hitler se ha contemplado un desafío si a este desafío lo hemos contemplado todo un plan estratégico que ya está en marcha que ya lo estamos desarrollando primeramente de lo que es que se ha reconocido el título de los egresados del hitler de dos años para eso no estamos certificando con la certificadora eibet que es la que certifica las universidades de ingeniería en todo el mundo principalmente en el territorio de eeuu ya pagamos 21 mil dólares para que se nos dé el acompañamiento y los exámenes y la supervisión y auditoría que ellos van a venir aquí el país a ver nuestros laboratorios nuestros pensum nuestro programa de académico y todo lo que conlleva la evaluación y de nosotros tener los puntos necesarios con 90 que lo vamos a tener con dios delante porque estamos trabajando y enfocados para eso pues vamos a tener esa acreditación y cuando el egresado o el estudiante está en territorio de eeuu pues esos años se han convalidado o su título sea reconocido y obviamente se le va a dar realmente unos haos a litla a nivel internacional que en el mundo van a estar puestos los ojos en buscar talentos de esta institución y ese es el primer paso que estamos dando por así mismo en méxico que hemos alianza con universidades en miami ya independiente en la certificadora de ya tenemos con la millón que la universidad de miami central que ya no convalida los años y en lo que afecta lo que respecta al mercado local ya también tenemos lo que es la convalidación de dos años como importantes universidades del sistema como utesa la uaz unicaribe un teco y ya prácticamente estamos cerrando con un ibe lo que es la once también de la use tuve recientemente allá cerrando ya lo que en otra manera curricular para que también los dos años sean reconocidos de nuestros egresados y estudiantes y obviamente es el primer paso que tenemos que dar para eso que tú dices de garantizar la inserción elaborar de los estudiantes porque si el título pesa se reconoce obviamente también en los ojos están puestos a la marca y lo segundo es el tema de la innovación y el emprendimiento que sirva como hoja de vida para que cuando el egresado vaya a una empresa en particular una multinacional pues no simplemente tenga el título sino que pueda que lo que en tecnología más se ve cuál es el know-how cuál es la experiencia laboral de conocimiento ya en la práctica de la función que está o quiere desempeñar y por eso nosotros en la parte de innovación y emprendimiento estamos trabajando mucho tuve la facultad mecatrónica como recientemente nosotros hemos colocado lo que son las prótesis 3d eso con la facultad mecatrónica hablo con los profesores y los estudiantes haciendo una sinergia donde el gobierno de la república encabezado por luis abinader el presidente luis abinader ha impulsado ese proyecto y queremos nosotros ya en este año dar más de tres mil prótesis en este solo año y el año que viene que no oye subir la producción a cinco mil prótesis cosas que en dos años vamos a exhibir ocho nueve mil prótesis para ir nosotros mejorando la calidad de vida de muchas personas que necesitan fíjate cómo estamos golpeando la parte social pero a la vez le estamos dando trabajo laboratorios con productos reales a esas facultades de mecatrónica y eso va a ser obviamente que el currículo sea más atractivo pero si te va la facultad de software también hacemos eso con el 9 son solución para tu quiero anunciar el país que en el mes de abril en rueda de prensa con el presidente de la república se va a enseñar y se va a poner en funcionamiento el primer sistema unificado nuestro primer core gubernamental que va a tener todos los módulos y que todas las instituciones van a estar conectados utilizando o utilizando esa plataforma ya se acabó lo que en el pasado había de que las instituciones cada quien tomaba compraba un un sistema x llamadas pues si te nami pues es ciber pues es sap o cualquier otro producto en esta parte del core que hacía o ponía un poco más difícil lo que era la integración de los sistemas para tener una data consolidada que luego podríamos tener un data warehouse un tratar manning una medida de data para tener ciencia de datos y será se hacía muy 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 difícil tú colocar la cédula y tú rastrear todos los movimientos de cédula en las diferentes instituciones porque no tenemos un banco consolidado sino por medio eso ya va a ser cosa de pasada y empezamos ya con la facultad de software a entregar los primeros módulos de ese sistema y cuando la república dominicana se inserta en eso como el bit en centroamérica el 69 por ciento de lo que son los sistemas automatizados que tienen las dependencias del estado son in house no son comprados in house la república dominicana hemos estado espaldas por décadas por años de esa modalidad y ahora es que estamos nosotros insertando en eso con el apoyo del presidente y cuando vean esa esa plataforma eso va a hacer que muchos estudiantes encuentren trabajo de una vez porque quiere va a dar soporte a esa plataforma de 300 instituciones que el estado son los egresados de litla son los estudiantes de litla y eso obviamente va a ayudar a la inspección laboral que vuelvo y repito la tenemos bastante así es recordarle a nuestros amigos televidentes que estamos conversando con omar méndez lluveres quien es el rector del instituto tecnológico de las américas y la omar a propósito de lo que te decía dionisio para las extensiones del hit la toma en cuenta y valora santo domingo oeste lo que tengo que ver la doctora mente tengo también que se lo haga santo domingo oeste ahora bien omar me gustaría saber cuáles son las carreras más demandadas que tiene el hit la uno y dos brevemente he entendido que desde hace muchos años que litra debería ser debería ser la entidad del estado capaz y que capacite al personal de las instituciones públicas en materia tecnológica han ustedes fomentado esa parte la han evaluado hay proyectos en curso en ese sentido si mira la primera puede decir que software es la que tiene la mayor cantidad de estudiantes te puedo decir que alrededor de un 40 por ciento el 38 por ciento de la clase de software solamente siempre seguirá así porque las demás carreras la gran mayoría tras fondo por detrás también que están vinculadas a software luego está multimedia aquí en el hit la que está siendo muy demandada está en segundo lugar luego viene ciberseguridad que cada día se inscribe en cada cuatrimestre de una cantidad inmensa de estudiantes porque también el mercado y tú se está requiriendo de ser personal de ciberseguridad acompañado con la informática forense luego está lo que es mecatrónica ya hablé de unos cuantos proyectos que tenemos facultad como las potencias de unas boyas también que estamos trabajando acá hay otros productos más y después de mecatrónica tenemos redes de la información que no sabe que al inicio de él y la red de información estaba en segundo lugar hasta muy cerca de lo que era software cuando estaba cisco verdad pero ahora está en un lugar que es una emoción buena de 15 ofertas académicas que tenemos porque también tenemos una realidad virtual que es nueva de la aumentada con videojuegos y simuladores que nosotros vamos a poner la república dominicana en condiciones en dos años de tener ya egresados de esa carrera donde nosotros seamos un referente también y donde podamos nosotros en otros países ver en este nicho porque la realidad virtual aumentada sino de videojuegos aparte de lo que impacta del cine que ahorita volar del cine desde que estamos rescatando la escuela de cine de lo que impacta también con el tema los simuladores las universidades con el tema de los cadáveres ya no usan cadáveres usan simuladores donde tú puedes tocar el rumón el riñón el corazón tocarlo mirarlo en una tecnología que está evolucionando y que ahora en la república americana solamente esta casa de estudio la tiene el parque cibernético que pertenece también a lo que el ecosistema de litla o al revés y santiago también una escuela tengo entendida de grupo león jiménez entiendo que también está dando este tipo de tecnología después nadie está dando como carrera en la realidad virtual solamente litla lo tiene dispositivos médicos energía renovable también que tenemos aquí ciencia de datos que también estamos dando o sea hay toda una cartera en materia tecnológica para que los estudiantes puedan venir aquí y nosotros garantizarle su inserción laboral en la segunda pregunta de que me preguntaste verdad de la participación del litla en torno a la capacitación de los empleados públicos correcto bueno nosotros tenemos ya convenios que estamos también facilitando eso tanto los empleados públicos como privados bien que nosotros tenemos ya acuerdo prácticamente con muchas instituciones que le estamos capacitando en materia tecnológica a ellos desde cursos de alta gama hasta obviamente básicos como excel como favor point yo puedo prestar para que por una secretaria un asistente un analista trabaja con esa herramienta y ese no es simplemente poner un numerito se tiene fórmula tiene pivote y vos tú puedes ser un daslo con una fuente de datos da pasó y hacer un dashboard en tu mismo excel tiene macros ya tiene un es rico en contenido y tú lo vas a sacar mucho provecho en excel pero pero hay que entrenar a la persona pero marlo los empresarios privados pagan verdad eso tiene que pagar porque todo el mundo paga hasta los públicos para lo que hacemos con aunque le dan un cariñito de que no se va a pagar a media beca media beca le puede conseguir un 20% de descuento un 25 máximo a los públicos pero ya los privados los privados tienen que pagar está bien yo tengo dos inquietudes mar la primera no hay problema la segunda me va a dispensar la verdad la primera es con relación a los requisitos de los estudiantes para pues formalizar sus inscripciones y cursar alguna carrera técnico profesional en el hitla y la segunda o mar tú esta me la va a dispensar porque yo estoy mirando una una trick de una trick de novela y sentada detrás de ti entonces quisiéramos saber nosotros aquí los curiosos yo no sé si sin mildre sin mildre porque su condición de mujer pero los hombres estamos curiosos de saber quién está ahí bueno una compañía milta remé una actriz realmente de la novela la rosa de guadalupe y claro que sí claro que sí pero hay otra de ella sí pero hay otra de la escuela de cine también y van el señor iván y también la señora adelina jorge elías que también está acompañando en el día de hoy que son parte de lo que estamos rescatando lo que la escuela de cine de litra donde estamos invirtiendo ahora en excelente dos en equipos en insumos necesarios para nosotros dotar de buenos equipos la enseñanza en lo que la escuela de cine que estamos impulsando rescatando que la encontramos cerrada y que ahora estamos remontando y que ahora vienen ahora lo que es en este nuevo presupuesto la compra adquisición de equipo para con un personal común que estamos contratando ahora y otros más que se van a ir te lo van a ir viendo también tanto internacional como nacionalmente ayudarnos a desarrollar la industria acá y que tengan que tengamos aquí una academia que realmente de cursos diplomados y carreras a nivel de cine con alta calidad con altos estándares de calidad buenos equipos buenos profesores personas de la industria también que estén apostando al desarrollo y obviamente lo mejor a un precio bastante barato excelente se te quedó se te quedó perdóname doctora se te quedó los requisitos a los requisitos bueno tiene que tener 16 años de edad mínimo ya haber cursado el bachillerato con un promedio de 70 promedio luego tiene que tomar aquí en un examen de admisión que son dos el poma que lo da el mes y lo toma aquí por lo darme sí y uno que obviamente la da tiene que tener 70 si el estudiante no alcanza el promedio de 70 saca 68 pues el consejo académico evalúa le puede dar un chance y se hace un programa de nivelación para quizás esa lagunita que tenga el estudiante poder rescatarlo y poderle admitir en la casa de estudio si es una beca pues tiene que también presentar el récord de nota con la diferencia que tiene que tener un 90 de índice y el examen también sacar dicho índice y posteriormente con se ha otorgado a la beca debe mantenerlo cuatrimetre dicho índice se tiene que mantenerlo 90 para poder una beca de excelencia no es una beca por dar una beca simplemente por darla es simplemente al mérito estudiantil al que merece una beca nosotros ayudamos tomando en cuenta su nivel académico presente y también nos enfocamos la parte también económica también queremos también tener ese punto y hay becas deportivas que ya eso son más flexibles porque por lo que por el deporte que ya el índice tiene que ser de 80 para poder optar por la beca ya a nivel deportivo en lugar la presencia de mitra rené en república dominicana y sus elogiosas palabras sobre el cine y el talento en nuestro país lo cual ya lo ha dicho en varios momentos y su colaboración con ángel muñiz ese gran director de cine de república dominicana que nos orgullece pues su presencia y su participación hablemos ahora cuando decías en el tema del cine comenzaba pues a pensar la meca que podría y en vías que está en república dominicana y me preguntaba si dentro de lo que es esa currícula que tiene justamente el ícola no solamente la parte técnica se le da algún tipo de apoyo por ejemplo en el idioma inglés sabiendo que el manejar no solamente quizá la parte de los términos de la terminología de en esta área sería de mucha importancia sea que se considera o forma parte mira en los forma parte porque se considera en el idioma inglés a nuestros estudiantes desde el inicio que empiezan otras clases y de hecho estamos trabajando inclusive para extender más allá del idioma inglés con otras otros idiomas también como el francés y como también mandarín en la parte china porque también tengo un convenio con huawei que no ha dotado de un laboratorio de redes tenemos donde tenemos varios laboratorios tenemos dos laboratorios de cisco y tendremos ya un laboratorio de redes también pero de huawei que otra tecnología verdad para que podamos a nosotros regresar o darles diferentes opciones y comprender la diferencia de las marcas por lo tanto nosotros si estamos ya encaminado a que el idioma debe ser un papel fundamental para nuestros estudiantes lo que vamos a hacer lo que está ella en nuestro programa bien ahí estuvimos conversando con omar méndez lluveres director del itla omar muchísimas gracias por esas valiosas informaciones que ha compartido con nosotros el día de hoy ya no tenemos más tiempo pero estamos seguros que más adelante volveremos a tenerte con nosotros con esas exquisitas informaciones que tiene de la institución a ustedes amigos nos vemos en una próxima entrega de el tribunal de la tarde por acá por telefuturo canal 23 que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.